bienvenidos a yachay y al reto de las 20 preguntas de cultura general estás listo para el desafío empezamos en tres dos uno a qué país pertenece la colonia gibraltar al reino unido 2 cuál es el símbolo químico del cobalto c o 3 de qué país es originario el pisco de perú 4 qué colores componen la bandera de españa rojo y amarillo 5 en qué año murió margaret thatcher en 2013 6 cuál es el nombre del cabo que se encuentra en la punta sur de áfrica cabo de buena esperanza 7 cuál es la pintura más cara vendida hasta la actualidad salvatore mundi 8 qué profesión tenía el que inventó la coca cola farmacéutico 9 cuánto es 48 más 59 107 10 cuál es la temperatura más baja registrada en el universo menos 273 grados celsius 11 en qué año se publicó la primera parte de don quijote de la mancha en 1605 12 en qué continente se encuentra corea del norte en asia 13 cuál es el gentilicio de groenlandia groenlandés 14 cuál es el sufijo de tiempo crono 15 cuál es el término médico para el mal aliento halitosis 16 cuál fue el juego en el que apareció por primera vez el personaje de mario donkey kong 17 qué animal posee más corazones una lombriz de tierra 18 18 qué nombre recibe la época geológica en la que nos encontramos actualmente holoceno o antropoceno 19 cuál es la hormona que provoca el estrés el cortisol 20 quién escribió la riqueza de las naciones adam smith para más vídeos búscanos en el canal de yachay el conocimiento está en tus manos el cortisol 20 quién escribió la riqueza de 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 los